Muchas gracias. Primero quiero agradecer... Podríamos prender las luces un poquito, ¿no?, para vernos las caras. ¿Se puede o no? Quiero agradecer profundamente a INACAP. Yo creo que lo que INACAP está haciendo, señor Rector Gonzalo, es para aplaudirlo. Porque efectivamente necesitamos en Chile empujar mucho más estas materias para que esta brecha digital que estamos hoy día teniendo en muchos aspectos no se agrande en el ámbito de la educación. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con ustedes hoy día es llevarlos a esta gran revolución digital que estamos teniendo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando con los problemas de productividad que tenemos? Para terminar, en el ámbito del e-learning, yo creo que después de la exposición del Rector no tengo mucho más que decir, solo adhiero a todas sus palabras y sí tenemos que buscar la forma, todos los que estamos en esta sala, de ver cómo podemos cambiar esto. Pero, ¿qué está pasando hoy día? Y por favor, fíjense al final, algo nos contó al principio el Rector con los cambios de revolución industrial que hemos tenido en la historia. Yo no quiero omitar, más que en los cambios, ustedes lo saben bien, fíjense en el PIB per cápita del mundo. Es decir, el mundo técnicamente no tuvo ningún cambio en toda su historia en el PIB per cápita. Y todos ustedes saben que hemos pasado técnicamente los últimos 200 años de mil millones de habitantes a siete mil millones que somos hoy día. El gran cambio ha sido acá, en la gran revolución que estamos viviendo hoy día. ¿Y de qué revolución estamos hablando? Y les quiero decir que esta es la revolución en la que estamos hablando. ¿Quién de ustedes hace...? Mira, el año 1983, AT&T hizo una encuesta y nos preguntó una sala igual que esta. ¿Cuántos de ustedes creen que sería importante que el teléfono que tienen en la casa lo puedan ocupar en el bolsillo? ¿Ustedes saben cuál fue el resultado de la encuesta? 93% dijo, no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a andar trayendo el teléfono de la casa en el bolsillo? No lo necesito. Bueno, todos sabemos el resultado de la encuesta. El año 2000, seis mil millones de personas, seis por ciento conectadas. El año 2010, siete mil millones de personas, 23 por ciento conectadas. El año 2014, algo me pasó aquí, algo pasa con el sistema que no está funcionando. Ahí, 66 por ciento conectadas. Es decir, ya de aquí al 2030, el 100 por ciento del planeta va a estar conectado. Y esa conexión que todos nosotros la tenemos en nuestro bolsillo es la gran revolución que ha vivido el mundo en los últimos 10 años. Piense solamente ustedes que el todo el mundo de esos que tenía Apple el año 2008, ninguno de esos era... Ninguno de esos era... El 95 por ciento de la empresa que más factura en el mundo es de ingresos de teléfonos. Ese es el cambio que estamos teniendo hoy día. Entonces, esta revolución digital que está pasando por encima de nosotros, que está pasando absolutamente en nuestros ojos, es la que nosotros tenemos que mirar. Y que la estamos viendo todos los días. ¿Cuántos de nosotros ocupamos WhatsApp? Estamos todos los días haciendo grupo. Y lo estamos haciendo con los amigos, lo estamos haciendo con la familia. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y lo estoy haciendo también en el trabajo? ¿Es una nueva herramienta que estoy teniendo para trabajar? ¿O cuántos de nosotros hoy día estamos ocupando Netflix, como una plataforma que nos está cambiando absolutamente la forma de entretenernos? Ya lo estamos haciendo más de un 20 por ciento de los chilenos a través de Smart TVs. Y nos juntamos con los niños a elegir la película, en vez de estar y buscando en el horario que tenemos, y en el horario que queremos. Es decir, con una absoluta customización del cliente. ¿O cuántos de nosotros hoy día estamos hablando por FaceTime? ¿O cuántas otras aplicaciones que nos permiten hablar? Realmente, esto es de ciencia ficción. Es decir, hoy día yo voy caminando por otra parte del mundo y le voy mostrando a mis seres queridos lo que está pasando. Esa revolución digital que estamos teniendo hoy día, que realmente muchas veces nos supera, porque está cambiando todos los modelos de negocio, es de lo que queremos hablar hoy. ¿Y en qué afecta eso? A la educación que nos explicaba recién el rector. Entonces, cuando estamos teniendo aplicaciones que nos permiten compartir la fotografía, cuando estamos teniendo aplicaciones que están cambiando el modelo de negocios que hoy día existe, ustedes conocen Airbnb, esta que está poniendo un jaque a los hoteles del mundo, dado que la gente hoy día está intercambiando las casas, o Uber, que hoy día está poniendo un jaque a los taxis. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se puede transformar en un taxi. Y así podríamos hablar de miles. O cómo están cambiando los autos. Imagínense lo que es la amenaza que está teniendo la industria de los autos en cuanto a los cambios tecnológicos que están sufriendo. Realmente ellos no saben un poco por dónde meterse. ¿Quién va a ser la compañía de autos del futuro? ¿Va a ser la BMW o va a ser Apple? Por tanto, ese proceso de cambio que estamos viviendo en los modelos de negocio, en la capacidad nuestra de digitalizar nuestros procesos, en la capacidad nuestra de la productividad, un tema que vamos a hablar más adelante, es lo que queremos hablar hoy. Pero déjenme hacer un pequeño recuerdo. Ustedes dos probablemente conocen a estos dos, Steve Bosniak, Steve Jobs. Ellos probablemente no pensaron lo que estaban haciendo ese día. Tampoco se dieron cuenta que cuando estaban lanzando el Mac, este famoso Mac que ya cumplió 30 años, la revolución que iba a tener hasta llegar a este gran iPhone 6. ¿Y por qué? Porque estamos cumpliendo hoy día 30 años de esta famosa ley. Bien, ¿se acuerdan ustedes de la ley de Moore? Esta ley que dice que duplicamos la capacidad, bueno, que hasta el día de hoy sigue existiendo la capacidad de duplicar la capacidad tecnológica que nosotros tenemos hoy día a través de los transistores, de los chips. Esto está realmente cambiando tan fuerte los paradigmas que vivimos que muchas veces no nos hemos dado cuenta nosotros mismos de que estamos frente a esto. Y estos son los temas país que de alguna manera tenemos que hablar, tenemos que conversar. Entonces, esta tecnología que nos está produciendo cambios enormes, que nos está invitando a una forma distinta de hacer las cosas, que nos está entregando más información de la que nunca tuvimos, algo va a producir en lo que nosotros estamos acostumbrados. Ese es el primer mensaje. Aquí algo está pasando muy fuerte y la pregunta es, yo, ¿cuánto estoy cambiando en base a esta revolución tecnológica que estamos viviendo? ¿En cuánto cambia la economía digital dada esta revolución tecnológica? Pregúntense ustedes con un poquito de mirada histórica en cuánto le cambió la vida a los ciudadanos del mundo la revolución industrial. Cambió todos los procesos. ¿En cuánto nos cambia a nosotros? Lo que pasa es que la estamos viviendo en línea, online, esto. Lo primero son estos mundos que dejan de existir. A todos nosotros nos ha impresionado probablemente tantos casos que estamos conociendo. El de Blockbuster es un caso, uno se acuerda de chicos probablemente yendo a arrendar películas, ¿se acuerdan ustedes al local que estaba en la esquina? Después llega Blockbuster, como la gran innovación, murió. O Radio Shack, la gran compañía que vendía todo esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le pasó a Radio Shack? Es que hoy día Amazon está rompiendo todos los paradigmas del retail. Hoy día, como yo siempre digo, Best Buy es la vitrina de Amazon. La gente va a Best Buy, un retail maravilloso, mira los productos, los pruebas, después llega a su casa y los compra en Amazon. Por lo tanto, ¿cuántos días de vida le quedan a Best Buy? Radio Shack era lo mismo. La gente iba, probaba los productos en Radio Shack y después los compraba en Amazon. Cambió el modelo de negocio. Oh, esta es una anécdota personal. Me tocó estar en julio en Nueva York y fui a Favre Schwartz. Algunos de ustedes quizás aquí la conocen. Una juguetería maravillosa que está justo al final del Central Park. Y, para suerte mía, la verdad, estaba como bien vacía la tienda. 70, 80% de descuento en los últimos juguetes. Mis niños estaban fascinados. Digo, señorita, ¿qué pasó? No, es que nos vamos. ¿Por qué? ¿Qué les pasó a una juguetería que tiene más de 100 años? No pudimos. ¿Y quién viene? La que está abajo. La ubican, ¿no? Apple. Entonces, salen de un lugar premium de Nueva York. ¿Por qué? Dando paso a una nueva capacidad. BlackBerry. ¿Cuántos de ustedes ocuparon BlackBerry? Cambió el modelo de negocio. Y hoy día estamos con otro teléfono. Ni quiero hablar de Nokia. ¿Se acuerdan de Nokia, no? Nokia, la compañía hace 10 años atrás. Todos nosotros en esta sala teníamos Nokia. ¿Cuántos de ustedes tienen Nokia hoy día en su bolsillo? Probablemente ninguno. BlackBerry lo mismo. Y eso que son compañías innovadoras. Entonces, estos mundos que están cambiando, que dejan de existir, el de las cámaras fotográficas. De los autos tal cual lo conocemos. Esto es una cosa que es bastante interesante. Salió un poquito fuerte el audio. Pero, ¿cuánto nos falta para llegar a esto? A que ya el auto no lo manejemos nosotros. Ya hoy día estamos viendo avisos en los diarios de que los autos se estacionan solos. No quiero hacer publicidad a ninguna de las marcas, pero ya lo hemos estado mirando. Entonces, hoy día las grandes compañías automotrices están dando un salto que nos va a permitir la pregunta es, ¿vamos a tener en el futuro auto propio o va a ser un auto absolutamente colectivo? Ese cambio paradigmático que están teniendo las industrias es lo que nos tenemos que preguntar nosotros que somos del mundo de la educación, todos ustedes que vienen a este seminario pensando, bueno, ¿cómo cambio lo que estoy haciendo? Señores, lo que hacemos en País Digital es que estamos advirtiendo que esto tenemos que cambiarlo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, estamos a veces tan lejos de esa realidad, pero no nos damos cuenta que la estamos usando todos los días. La tenemos acá en el bolsillo, la ocupamos con nuestros niños, la ocupamos todos los días en la sala de clases. Pero tenemos que ser capaces de saltar esta tremenda brecha que pucha que nos cuesta. Como decía el rector, pucha que cuesta cambiar los paradigmas. Es muy difícil, porque todos los tenemos. A los niños les cuesta mucho menos. Ustedes todos los ven a los niños que les pasan un iPad, nadie necesita explicaciones, no necesitan un curso entero de learning. Ellos aprenden absolutamente y automáticamente solos. Entonces, esta evolución que está teniendo la industria, en que pasamos de la industria con la primera revolución industrial a la industria 4.0, que hoy día ya está lanzando la gran tendencia, que es la famosa IoT, Internet of Things, que podríamos hacer un seminario completo respecto de eso. Bueno, en cuanto a esta industria 4.0, tiene que cambiar los modelos educativos que nosotros estamos acostumbrados a enseñar. Y ese es un tema que quiero con ustedes profundizar un poquito más adelante. Pero quiero acá tocar un punto fundamental de la importancia del e-learning, que es la productividad. Todos ustedes conocen bien el concepto de productividad en la economía, tres grandes factores, el capital, los recursos humanos, y esa capacidad de mezclar el conocimiento, que le llamamos tecnología en el mundo. Pero hoy día la productividad es lo que realmente le va a permitir al ser humano pegarse los saltos que necesita. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar nosotros, que estamos en el mundo de la educación, esos grandes saltos disruptivos en productividad? Y aquí hay una plataforma que está viniendo. ¿Alguna buena noticia? 70% de los hogares en Chile tienen hoy día conectividad. Eso es una muy buena noticia. La infraestructura en Chile está permitiendo la conectividad. Japón, me dirán ustedes, tiene el 100% y de fibra óptica. Sí, efectivamente Japón va mucho más adelantado. Esto nos permite trabajar absolutamente igual. Tenemos que acelerar el proceso, queremos llegar al 100%, es una meta que estamos teniendo como país digital, pero podemos hoy día. Por lo tanto, la infraestructura de Chile no es una excusa para no desarrollar un proceso de desarrollo de learning total. Dos, gobierno digital. Aquí tenemos un tremendo salto. 40% de los trámites del Estado hoy día son digitales. Nosotros le estamos pidiendo al Estado que vaya al 100%. Por lo tanto, el gobierno también está haciendo su parte. Yo creo que es importante apoyarlo. Y por eso hoy día nosotros en Chile, según el World Economic Forum, somos número 38. Pero eso nos permite hacer las cosas. No tengamos, a veces, yo veo Chile muy negativo. Esto nos permite hacer las cosas. Tenemos buena infraestructura, tenemos capacidad, tenemos que dar el salto. Y el salto muchas veces son de los que estamos en esta sala. ¿Qué hace Fundación País Digital? Un pequeño corte publicitario. País Digital lo que hace es empujar todas estas materias a nivel nacional. ¿Y por qué es importante para nosotros empujar estas materias? Somos un grupo de compañías, algo pasa que no me está pasando, somos un grupo de compañías privadas todas, a las cuales invito a Inacap formalmente a sumarse, en que estamos empujando 100% lo que es la economía digital, lo que es esta gran revolución. Y en esta nosotros nos hemos puesto, ¿me puede ayudar desde allá por último? En esta nosotros nos hemos puesto algunos objetivos súper concretos. El primero es pasar, como les comentaba recién, a 100% de los trámites digitalizados. La siguiente, por favor. Pasar 100% a los trámites digitalizados. Segundo objetivo que nos hemos puesto es poder tener la posibilidad de tener el 6% del PIB en Chile de las materias TIC. ¿Y qué son las materias TIC? Son no solamente la infraestructura, sino también es el uso, son las capacidades que tenemos todas las universidades de construir información sobre el valor agregado, es decir, pasar de un 3% del que estamos hoy día a un 6%, que es el promedio de la OSD. Los países desarrollados, que son los líderes que en esto, Finlandia, Israel, Estonia, Singapur, etc., están en torno al 9%. Y cuatro grandes objetivos. Primero, masificar el exceso. Segundo, trabajar en el ámbito de educación, por eso estamos acá. Tercero, trabajar con el gobierno junto en la digitalización del 100% de los trámites del Estado. Y por último, avanzar en lo que es el desarrollo de la industria. Tratemos de entender un poquito estas tendencias que se vienen y cómo nos van a cambiar la vida. Hay una tendencia que es muy fuerte, ya se la conté recién, la movilidad. Si hoy día asumamos por un segundo que el 100% de los chilenos tiene smartphones, pero ¿y cuántos, la verdad, cuántos tienen hoy día? Hoy día estamos en el 75%. Pero en los últimos días, hoy día, para que ustedes tengan una idea, hay 17 millones de smartphones, probablemente más que chilenos que ocupen teléfonos. Por lo tanto, estamos muy cerca de llegar al 100% de smartphones. Eso va a cambiar absolutamente la posibilidad de e-learning. Porque las plataformas que tenemos para usar la movilidad, imagínense los tiempos muertos que tiene la gente en el transporte, el Transantiago, en la capacidad de movimiento, de poder aprender y ocupar plataformas como esto, son fundamentales. Dos, IoT, la Internet of Things, es decir, la capacidad de conectar sensores a todas las actividades en las que estamos involucrados. Hay algunos estudios que plantean que hoy día cada ser humano va a tener 7 sensores conectados. Por lo tanto, van a haber más de 50 billones de sensores de aquí al 2030. Bueno, eso, esa cantidad de información va a dar la siguiente revolución. Toda esa información va a estar en el Cloud Computing dando vuelta y nos va a enxergar información a través del Big Data. Por lo tanto, las grandes, grandes revoluciones, las grandes tendencias están en la línea de la movilidad, IoT, Big Data, Cloud Computing. Todo esto ustedes pueden suponer que nos lleva a robótica, que nos lleva a inteligencia artificial y que nos lleva a una serie de otros factores que claramente están cambiando las posibilidades que hoy día tenemos. Y a través de un corte generacional, que son los millennials, que ya ocupan la tecnología de una nueva muy distinta a la que le ocupaban los baby boomers o los factores X. Entonces, para ir terminando y entrando en el ámbito de educación, este futuro, este futuro que, ojo, que ya es presente, que está acá, que lo estamos viviendo todos nosotros, que habla de 100% movilidad, 100% smartphones, que habla de un análisis de información impresionante, que habla de una capacidad que tenemos nosotros de reinventarnos absolutamente, sabemos que es digital. Y como ya sabemos que es digital, preguntas que nos tenemos que empezar a hacer es, bueno, ¿cómo vamos a educar a este mundo que tiene una economía distinta, que ya cambió? La tecnología pone a disposición de nosotros una serie de plataformas, como bien nos comentaba el rector. Hay muchas. Probablemente van a seguir surgiendo miles. No sabemos si estas son las que van a quedar o no. Vimos cómo partieron los MOOC hace ya un tiempo atrás en Stanford, vimos Coursera hoy día. Hay muchas plataformas que se están ocupando. Pero yo creo que ese no es el gran tema. Yo me quiero quedar aquí, no soy yo el experto en educación, eso lo dejo a Inacap, pero creo que hay una gran diferencia entre lo que es entrenar y lo que es educar. Y yo creo que acá tenemos que detenernos un segundo. Creo que hay un profesor del MIT, se llama Woody Flowers, que yo se lo recomiendo mucho, leanlo o googleenlo. Woody Flowers, de alguna manera, separa en la educación estas dos grandes etapas, el entrenamiento de la educación. ¿Qué es lo que es entrenar? Por ejemplo, si tú le enseñas herramientas básicas a un niño de cálculo, bueno, eso es entrenar. Eso no significa que el niño sepa razonar en cálculo. Eso ya es educar. En la universidad tú puedes enseñar herramientas de AutoCAD. De hecho, las puede aprender solo, probablemente, cualquier persona que se dedique un tiempo a aprender AutoCAD. Eso no es lo mismo que él aprenda a diseñar. Es decir, lo que estaba planteando Woody Flowers de una manera muy estructural es que el mundo del learning probablemente nos va a ayudar mucho, mucho en todas aquellas materias que son entrenamiento, que son distintas las de la educación. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ver es qué tipos de trabajos son los que vienen hacia adelante. Esto es muy difícil de saber. Hace 10 años atrás, nadie sabía lo que iba a pasar con esta revolución industrial. ¿Qué empresas iban a liderar? ¿Cuáles son las tecnologías que iban a liderar? Hoy nadie lo sabe. La gente está muy perdida. Nosotros por país digital nos toca recorrer todo el mundo y les preguntamos esto en todas partes. Denme estadísticas, por favor, nadie tiene estadísticas. Denme datos de para dónde vienen. Nadie lo sabe. Como nadie lo sabe, la pregunta es entonces en cómo enseñamos. Y ahí está la diferencia nuevamente entre el entrenamiento y la educación. El entrenamiento probablemente va a ser muy fácil a través de las herramientas tecnológicas y ahí el learning va a jugar un rol fundamental. La educación es la capacidad que todos nosotros hemos tenido desde que nuestros papás nos enseñaron a andar en bicicleta. Es equivocarnos, es volver a aprender, es juntarnos en grupos. Y es un proceso mucho más complejo. La internet no va a reemplazar la educación. Sí va a reemplazar probablemente el entrenamiento. Y nosotros como país digital en eso creemos y adherimos. Que son plataformas de tecnología que nos permiten desarrollar mucho más ciertas capacidades. Sí, que reemplazan el todo, no. Y por eso es que adhiero tanto a lo que decía el rector. Este es un mapa muy interesante que hicieron unos investigadores en Harvard que muestran cuáles son las temáticas que deberíamos estar estudiando hoy día. Y si ustedes, es difícil de ver en detalle, digamos. Pero en el fondo, computer science, miren la fuerza que tiene todo el lado de acá. Todo lo que es la línea de entendimiento de la salud, todo el tema de la ingeniería, todo el tema de la química, son materias que en Chile estamos enseñando muy poco. Por lo tanto, cuando a mí me plantean, oye, ¿cómo está la reconversión del país de pasar de una industria de recursos naturales a una de innovación o de inteligencia? Yo digo, no estamos preparando todavía a la gente para eso. Por lo tanto, si nosotros como país no estamos preparados en esta nueva lógica del siglo XXI, que es una era digital, va a ser muy difícil que podamos llegar a eso. Ese es el salto de la brecha digital que estamos comentando. Ese es el salto que de alguna manera yo invito a INACAP también a apoyar. Es decir, cómo integramos en los distintos segmentos, en los colegios, en las universidades, en la educación continua, en las empresas, esta integración que sea presencial y que sea online. Que hayan plataformas entretenidas, didácticas, que sean fáciles de usar, que permitan, oye, lo que hace este niño. Nadie le enseñó a él a poder ocupar esta plataforma. No fue necesario, él aprendió solo y desde chiquitito, un chinito ya está aprendiendo inglés. Eso es lo que nosotros como país digital los invitamos. Quiero realmente agradecerle a INACAP que nos hayan, primero, hecho este primer gran seminario, ojalá que vengan muchos más, como Fundación País Digital, felices de seguir apoyándolo. Y a todos ustedes por estar entusiasmados con estas nuevas ideas de la economía digital. Muchas gracias. 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 Gracias.